Luego de la fuerte especulación que encareció el precio del queso en el país, en los mercados de Managua este producto se cotiza a un valor más accesible y razonable para los consumidores capitalinos, según un sondeo realizado por este medio de comunicación. ¿A 54? Sí, sí bajó. ¿Esto les ayuda al pueblo? Claro que sí, ya no comíamos el queso porque a 80 pesos no lo podíamos comprar. ¿Es una grosería ese? Claro, así es. ¿A cuánto le llevó a comprar usted, señora? Pues yo hasta 60, pero después ya no le compré. No, bajó. ¿A cuánto se lo están vendiendo? Ahorita aquí a 52, creo. ¿Y estaba a 90, 80? Compré a 80, sí. ¿Importante este beneficio, esta ayuda ahora? Claro que sí. ¿Indispensable ese quesito? Esto viene a alivianar el bolsillo. Sí, el queso no debe faltar en la comida. Arrocito, frijol y queso y vamos de viaje. 54, amor. ¿Está bajo el precio? Sí, ya bajó. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque estaba 100 la libra para acá. 80. ¿Y esto era para consumo familiar? Familiar, hijo. Esta es la comida del pobre. ¿Es muy difícil que el queso falte en la casa? Sí, es lo primero, el frijol y el queso. ¿Les ayuda bastante que haya bajado el precio? Sí, gracias a Dios porque se sabe que nosotros los pobres, lo primero que tenemos que tener en la mesa es el queso. El queso, pues ahí vamos comprando, pero es una injusticia. ¿Cómo vas a creer vos el queso? ¿En la pulpería? Yo sé que el pulpero le tiene que ganar 100 pesos. No, hombre. ¿Cómo va a ser más fácil comer pollo que comer queso? Uno, el gobierno debiera poner una regulación de precios. Esto es una sanganada. Uno se... A la venta es un precio. En Walmart, en Palillo, otro precio. Aquí no hay regulación de precios. Aquí es la ley, el que quiera ponerle el precio. ¿Y qué te dicen? Si lo va a llevar, llévelo. No es así. Estamos mal. La pandemia es a nivel mundial y hay que hacer conciencia. Y mire, lo otro es que venga el gobierno. A ver, ¿vos cómo lo tenés? ¿Vos a cómo lo tenés? Una ley pareja. ¿Cuánto compra el queso ahorita? ¿Cómo te cotiza? Bueno, ahorita está a 50. ¿Importante va? Por mayor, sí, claro. Una baja importante, pero estamos mal. Y es que la libra de queso hace un par de semanas alcanzó hasta los 90 córdobas y en los departamentos aún más. Defensores de los consumidores propusieron que se dejara de comprar el producto para acabar con la especulación. El queso es uno de los ingredientes básicos de la dieta alimenticia de los nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12.